Para que preguntas, por regiones bellas, puedes que haya muchas, te diré una de ellas. Un saludo muy sincero, para sobre los dineros, un saludo muy sincero, para sobre los dineros. Hoy día, hoy día, con sus tradiciones, sus lindas mujeres, su bella cabana, sus lindas palmeras, sus zonas playeras. Un saludo muy sincero, para sobre los dineros, un saludo muy sincero, para sobre los dineros. Hoy día, hoy día, Valencia de aquí, fue Dalisto García, el prestigioso Bambi. Un saludo muy sincero, para sobre los dineros, un saludo muy sincero, para sobre los dineros. Hoy día, hoy día, me sale del alma el canto, para esta tierra de encantos, para el cubano de hoy día. Un saludo muy sincero, para sobre los dineros. 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 Un saludo muy sincero, a este pueblo que yo quiero. Un saludo muy sincero, para sobre los dineros. 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 Gracias.